El gobierno del estado a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante y la delegación local de la Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a cabo la entrega de apoyos a zacatecanos migrantes y con ello, a través de la creación de algún negocio, se pueden reincorporar a la vida económica de Zacatecas. Y me da mucho gusto cuando sé que la gente tiene otra oportunidad de salir adelante. Hoy que están acá, hoy que se dio esta circunstancia de la deportación para ustedes, hoy que van a empezar, como lo dije, otra nueva oportunidad, van a ver cómo les va a ir mejor cuando uno se dedica a lo propio y cuando uno se dedica a hacer las cosas bien, como seguramente las estaban haciendo ustedes allá, y que por una situación de alguien que no entiende la política del mundo, que lejos de ser muros, hoy debe de haber puentes que comuniquen a los seres humanos, pero todavía los hay, y por cierto es presidente de ese país. Pero nosotros tenemos que seguir con esta política pública de inclusión del gobierno de Alejandro Tello, donde el esfuerzo y la realización de ustedes sea parte importante, como ya lo dije, porque la constitución les da ese derecho. Dichos apoyos se entregaron a zacatecanos migrantes procedentes de varios municipios de la entidad. Y cómo no nos debe de dar gusto que ustedes que se van a los Estados Unidos con ese sueño de tener una vida mejor, en beneficio de sus familias, de sus hijos, porque además es un acto de justicia el que quieran ustedes vivir mejor, porque además la gente merece vivir mejor y no estar condenada a un destino que posiblemente digan que indefectiblemente no se puede cambiar. Eso es una mentira. La gente tiene derecho a vivir mejor, la gente tiene derecho a tener agua potable, luz eléctrica, a tener sus calles pavimentadas, a tener derecho a la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, la gente tiene derecho a vivir mejor. Y si no se pudo allá, se tiene que poder acá. Con Imagenes Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.